La Canción del País La Canción del País La Canción del País La Canción del País Bueno, y ahí sí, tenés el ritual de vinilo No, no soy un audiófilo El formato me da igual Voy a los hechos Y no tanto Que si está comprimido Que si no está comprimido Soy medio insensible para esas cosas Igual el disco cuidé De asesorarme De que lo escuche otra gente Que me diga, mirá, esto está bien Lo editaste En CD Formato CD A través de las ediciones musicales rosarinas ¿Hay que cumplir algún estándar? ¿Alguna pauta? Hoy día que vos digas El disco tiene que salir editado Así y asá ¿A quién se lo hiciste escuchar? Vos en la masterización ¿Dónde se juega la última carta esa? Sí, sí O sea, lo primero es que te guste Cómo sonó ya en crudo Digamos, eso ya tenés muchas ventajas Y si te gusta la música Cómo quedó En la grabación Exacto, exacto En crudo ya estaba bueno Después la mezcla y la masterización Son procesos que todo disco Para ser editado profesionalmente Tiene que pasar La masterización es lo más discutible Digamos, hay alguna gente que dice Che, ¿qué pasa con la masterización? Viste que a veces uno dice ¿Y por qué me están cobrando ahí? Pero, pero no Tiene todo un fundamento Está metiéndole la mano En una llaga ¿Cómo? Señor masterizador me está cobrando Digo, o sea Antes te acabo de decir Que era medio insensible Para estos detalles Finos de la producción De la calidad De la calidad de Sonora, ¿no? Sí ¿Por qué? ¿Por qué no le meten mucha mano? Sí, a la masterización Sí, sí Hay cosas que son importantes Que ellos hacen Pero para el no iniciado Es medio un misterio Digamos Ya suena muy bien Ya suena muy bien la mezcla La masterización En pareja En pareja Los volúmenes De todas De todas las Las músicas del disco Para que queden iguales Y bueno Y ahí te ponen a sonar mejor Algunas cositas Y todo lo más Es medio misterioso Para el no iniciado Saludos a todos los Saludos a todos los masterizadores De discos Bueno, pero en el jazz En toda la música Es importante La toma, el registro Pero en el jazz Esto es casi fundamental ¿Vos cómo lo grabaste Este disco Con gente como Leo Genovese Está Juan Bayón Sebastián Mamet Lo Iácono Julio Cobrin Y Franco Espíndola El jazz tiene como Esa tradición De todos tocando Ahí tienen 3, 2, 1 Un par de tomas Y chau En vivo En vivo Se toca como si fuera Como si se estuviera tocando El concierto El concierto Exactamente Por ahí alguna cosa Si el tema tiene cortes Algunos de mis temas Tenían cortes O sea, tenían unos momentos Donde quedaba un silencio Ahí Y en todo caso Si lo que estaba antes De ese silencio Había funcionado bien Y después había Algo insalvable Digamos Se podía grabar de vuelta Como la otra parte Claro Como la siguiente sección Pero en general Ya se llama Se graba todo en vivo Digamos Es contrario A lo que uno más Sabe de las grabaciones De pop O de rock O de muchas músicas Que se graban por partes Va un día el bajista Y graba la pista de bajo Va otro día el baterista Y graba la pista de batería Y así Bueno Nosotros no lo hacemos así O sea, grabamos tocando Aprovechaste que toda esta gente 29 y 30 de diciembre del 2016 Lo grabaron en Doctor F Ahí viste la fecha, ¿no? ¿Eh? 29 y 30 de diciembre Puedo intuir que esto Es porque coinciden Que vienen todos Están todos saludando La Flie Acá los encontraste Sí, estaba Genovese Que es el músico Digamos Que yo más De algún modo Más importante Para mí Que puede haber estado En este disco Viste Porque estamos hablando De un El internacional De un referente Del jazz mundial Digamos Una persona que no vive En Argentina Ya está así, Leo Ustedes que saben De la data Pero claro Porque digo Pero claro Lo que pasa es que El mortal común Lo compara A ver en qué cancha juega Con quién se sube El escenario Etcétera Más alta Maradona, Messi O sea, eso O sea, es el Messi Del jazz argentino Y trasciende el jazz Incluso porque él Trabaja con músicos Que no son de jazz Como el Residente Digamos El ex Calle 13 Está con Calle 13 O sea, para mí Para mí es el mejor Hoy pensaba mucho En eso de la consagración Porque yo te he visto Que en notas Que te hicieron colegas En la prensa gráfica Y demás Lo mencionabas ahí Con importancia A Leo también Y tiene que ver Con esta cosa De la trascendencia No una justificación Sino de dar a conocer A los demás La trascendencia De alguien En relación A ese contexto Si es más grande O menos grande O si es Messi Bueno La escala del fútbol Es conocida mundialmente A nivel selecciones Tiene los estadios El mercado El jazz Que es por ahí Una música de entendidos Tiene sus nombres Hoy sí Decís Miles Davis Bueno Hasta la señora De la verdulería Por ahí dice Ese era uno importante Del jazz Pero con los nuevos músicos Pero bueno Vos tenés que pensar Que el Leo Se van construyendo Vos tenés que pensar Que el Leo Regularmente toca Con gente Que estuvo En esos grupos De Miles Davis Sí, claro O sea que ya está A ese nivel O sea Leo Me ha mandado videos De él tocando Con Wayne Shorter Sí, sí Están en YouTube Yo los he visto Wayne Shorter Bueno, pero vos Te debes mandar Los privados De ser uno de los músicos Más vivos Más respetados De la historia Ya más indiscutible Más O sea Pro ser total A vos te mandan Los backstage Como están ahí En la casa Tomando un whisky Después los demás Vemos cuando suben Al escenario De tal festival de jazz Entonces de modo Que para mí Contar con él Fue una cosa Que definió Que el disco se hacía Claro Resulta que él estaba De vacaciones Acá en Argentina Digamos parando Un poco Con su familia En Venado Tuerto ¿Viste? Y yo le digo Bueno, grabamos el disco ¿Cuándo te vas? Y dice Y me voy a fin de año ¿Y cuándo podemos grabar? Me dice Metelo entre Metelo entre Navidad Y Año Nuevo Y bueno Vos también te leí Que eras medio reacio A grabar discos Y bueno Un poco apareció ahí Lo de Leo De que estaba Y quisiste grabar Salió la idea del título Que ya es hora También que viene Una composición Esto de decir Locos Si no lo grabamos ahora ¿Por qué eras reacio A grabar discos? Porque el jazz Tiene esta cosa también Que me parece a mí El disco en sí Representa un sonido Pero no les hace Del todo justicia Poética a los músicos Porque ¿Cuántos toques Hiciste vos? El jazz tiene esa libertad De que varía un grupo Tiene muchos toques En fin Claro, sí Es un tema controvertido Digamos De hecho Muchos de los grandes Discos de la historia del jazz Son discos grabados en vivo Son discos De conciertos Son tomas de conciertos La explicación De por qué yo no quería Grabar discos A esta altura Me parece ilógica Entonces no las quiero repetir mucho Ah, borrarla de tu biografía Yo tenía toda una justicia Cuando veía Muchos de mis compañeros De mis colegas Estaban sacando discos ¿Viste? Y yo tenía Un poco envidia Yo tenía una justificación De por qué yo no lo hacía Pero en algún punto Esa justificación Se cayó O sea Ahora que ya tengo El disco en mi mano Me doy cuenta Que es como Una alegría Es como tener un hijo Digamos Por ahí hay gente Que todavía no tuvo Esa cosa de tener hijo Y dicen No, pero eso No debe estar tan bueno ¿Viste? O sea Yo no tengo hijos Me grabo un disco Si no Hay algo que Que lo tenés que hacer Digamos Para ver lo que es Y cuando no lo haces Por ahí vos podés tener Tu opinión formada Sobre el asunto Pero no es No es verdaderamente Informada tu opinión Pero desde lo artístico Y estético Vos no confiabas En el formato disco Ya o qué Sí, yo pensé Que se graba demasiado Que se graba demasiado Y a mí me pasa Que por ahí A veces yo no escucho Discos nuevos Que salen justamente Porque hay tanto Claro Tanto por escuchar Que más hoy en día Que tenés todo el alcance De un click Digamos Sí, sí, sí Y que aún Cuando lo estás escuchando En ese click Que diste Que llegaste al disco Por ahí aparece al costado Otra persona Que te Otra 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 cosa que te distrae Viste No es Ya no es como era Hace unos años Te entiendo Yo conseguí un disco Y yo iba a mi casa Y lo ponía En la compactera Y ahí Y giraba muchas veces Lo escuchaba Durante tres, cuatro semanas Escuchaba ese disco Y ninguno más Sí, sí, sí O sea Hoy en día Es imposible eso Entonces bueno Te proyectaste Proyectaste tu lugar De oyente de música A la de los demás Y dijiste Exacto Qué pena Me da que mi disco No se le preste atención Cómo vas a cliquear El track uno Y te vas a escuchar El track dos De otro disco Estás loco Exacto Sí, sí Hicieron ahí una proyección Que bueno Creo ahora Que tengo el disco en la mano Que no era correcta Pero bueno En aquel momento Así lo sentí Yo para la nota Ya lo escuché dos veces Así que mirá Está salvando algo No sé Aparte el disco Está funcionando muy bien Me lo está pidiendo Mucha gente Y la gente que lo escuchó Me hace muy lindas críticas O sea Estoy muy contento De haberlo hecho ¿Qué te dicen? Sobre todo Porque también leí adjetivos Que se le adhieren A un disco O a un sonido A mí siempre me cuesta Hablar de jazz Básicamente por mis limitaciones En el mundo del jazz Que es de las músicas Que he escuchado La que menos data Tengo La que más me cuesta Traducir ese lenguaje Yo inclusive Te leía las notas En el book Del libro Bueno Hay terminología Que uno caza más o menos Otra no Pero porque te pusiste A explicar en términos específicos Digo Porque vos sos muy Incluso yo te leo en Facebook A ver si estás ahí Estoy estudiando El no sé qué El solo de tal Sí Hay un guiño Hay un guiño ahí De todos modos O sea Los puntos que son De terminología técnica Son Menos de un renglón Perdido en un párrafo Sí Sí O sea Hay un Yo he tenido discos He tenido discos De músicos que admiro Que me gustaba Digamos Cuando yo leía Las líneas Digamos Como se dicen Los gringos Le dicen las liner notes Sí No sé cómo le decimos Pero Me gustaba tener Esa información Esa explicación Esa pequeña Ese pequeño vistazo Al interior De la cosa técnica A mí como estudiante De música Digamos Como músico en formación Me gustaba ver eso No quita que De todos modos La información que hay No pueda ser interesante Por otro lado Digamos Hablo de los músicos Con los que toco Cuento un poco Las historias De los temas Digamos Hay un poco Para todo el mundo Y bueno Son pistas también Para Yo me tomo el trabajo De ir escuchando El track Digamos Y leer las notas Y también ahí Te abre Campos de sentido Nuevo Está sonando ahora El tema 2 Del disco Que es Mutasapos románticos Y bueno Ahí Pipo escribe Está inspirada Por el libro De Ron Miller Sobre el uso De armonías modales En la composición De jazz Uno de los capítulos Del libro Está especialmente Dedicado a la composición De melodías románticas Es un tema Con dos formas De solos diferentes Una en tempo lento Sobre los acordes Que acompaña A la melodía romántica Y otra en un Tres cuartos rápido Derivado de la introducción Si ahí me parece Que me pasa Se me fue la mano Con lo técnico Ahora viendo Ahora la escuchas acá Y decís ¿Se entiende? Me acuerdo que Que hacíamos Cuando hice El proceso de edición Y de diseño Del 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 material Que viene con el CD Viste El diseñador Que se llamaba Guillermo Huelga Un tipo muy Muy peola Muy copado Por ahí me decía Che esto fíjate Porque acá El párrafo está muy largo Te voy a tapar la foto Y además Esto está medio autobiográfico A ver Sácale un poco Sácale un poco Y eliminé mucho Había escrito mucho más Y en un momento Ya se ponía medio denso Digamos Bueno pero Es un diario de viaje Chiquito sobre vos Porque aparecen influencias De cómo nacieron los temas Contás ahí Bueno vos venías Te habías entrevistado La vez pasada Y sabíamos Estabas tocando El repertorio de Zappa Con los Ratas Calientes Venís ya De bandas Anteriores de jazz Y ahora volviste a ponerte En el rol de compositor Eso fue un poco El desafío para el álbum Exacto Exacto Llevé aproximadamente Cuatro años enteros Donde casi Lo único que hice O lo más relevante Que hice Fue tocar la música De Frank Zappa Con las Ratas Calientes Me dediqué mucho a eso Y bueno En algún momento Llegué a un punto De saturación De decir Está muy bien Me gusta Porque me va bien Digamos La gente Me saluda por la calle Y me dice Ese es el loco que hace Ese es el loco que hace Covers de Frank Zappa El Zappa Boys Claro En algún punto También Digamos Digo bueno Está bien ya Pero quiero volver A hacer mi música ¿De dónde nació Esa necesidad? ¿Por qué? El tiempo El tiempo El tiempo Solo va Te va haciendo Surgir Determinado sentimiento Determinada Cuestión emocional Que tenés Con respecto A ciertas cosas Vos estás con el saxo Ahí siempre Por supuesto Estudiando Y tocando cosas Y aparecían composiciones Que querías Escribiste todo Me imagino Igual las composiciones Son todas viejas O sea Eso Lo digo siempre Porque parece medio loco Pero bueno También tengo que decir La verdad Antes El tema más nuevo Que figura en el disco Es del 2010 Obvio Están tocados ahora Con los músicos Que junté para este disco Y están tocados ahora De la manera Que yo toco el saxo ahora Que no es la misma Que tocaba en el 2010 Y de la forma Que supongo Todos los músicos Que en el 2010 Pude hacer que grabaran Perdón Que ahora pude hacer Que grabaran conmigo A lo mejor en el 2010 No lo hubieran hecho Digamos El disco es actual Pero las composiciones Son anteriores A la época De Rotas Calientes Digamos Y habían quedado Medio guardadas Entonces yo dije Bueno Quiero volver a seguir Con mi música Bien ¿Y qué hago? ¿Vuelvo a tocar los temas Que tocaba antes O hago temas nuevos? Digo No Primero Los temas que tocaba antes Los tengo que grabar Y ya cerrar ese capítulo Tocarlos un poco en vivo Después de que se grabó el disco Y después ya Empezar a escribir música nueva Dejado de mostrarle A los oyentes Un poquito De free pop Fíjense esto Que arranca Así como un tema Parece un estándar Muy piola Muy tranquilo De pop Y el comienzo Y el final Contiene en un momento Más de free Digamos En el medio En el medio Hay una improvisación Libre Total Y en los extremos Hay un tema Que es cuasi Popero Digamos Salvo por alguna Cosita Es un sujetador De cada lado Del momento free Donde se pudre la cosa Este es el comienzo Escuchen ahí Que se Suscríbete Música Música Bueno, ahí está Free Pop, decíamos, desde una apertura como más derechita, se convierte en esta cosa de locos. ¿Qué sucede cuando...? Esto sería Free Chas, digamos. La parte del medio, indudablemente, pero el tema que le da apertura, y en el cual después... Después nos sirve como punto de partida para una improvisación que es totalmente libre y que no se sabe a dónde va a ir, pero de algún modo, digamos, está mínimamente, mínimamente condicionada por el tema que se escuchó antes. O sea, la cabeza del músico se sitúa distinto si va a hacer una improvisación totalmente libre y antes escuchó esto que si va a hacer una improvisación totalmente libre y antes escuchó un tema en onda Coltrane, digamos. O sea, es como que uno a la hora de decir, improvisá libre, toca lo que quieras, lo que sientas ahí en el momento, lo que puedas generar en el momento con tus compañeros y de lo que escuchas que tocan ellos y de lo que sentís ese día y esa hora y todo. Pero, de todos modos, el hecho de haber precedido esa improvisación libre con un tema, muchas veces te condiciona para dónde va a ir. ¿Y eso para respetar que es cierta lógica o porque te quedas pegado...? ¿Vos querías que improvisen en base? Porque ahora vuelve, sobre el final aparece... Es involuntario, digamos. Depende también del criterio del músico. O sea, muchas veces uno dice, le voy a dar bolilla a esto que pasó antes, o uno dice, no le voy a dar ni cinco, no me interesa. En el caso de esta que se grabó, si vos ves que los músicos, mientras están tocando, citan algún pedacito de la melodía, no más que en un contexto armónico ya muy deforme. Claro. Pero sí, sí, la idea... Ahora, ese tema inicial claramente no es jazz ni siquiera, es como más popero, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, tiene unas armonías bonitas, digamos, y la melodía del saxo es medio melosa. Bueno, justamente la idea esta del free pop se la escuché por primera vez a mi amigo Leo Genovese, muchos años antes de componer este tema. Una vez él, ya él viviendo en Estados Unidos, y yo acá en Rosario, y nos veíamos, y le digo, loco, ¿y qué estás tocando ahora? Como en joda me decía free pop. Free pop. Estoy tocando. Y es un poco también una onda, hay un grupo de jazz muy conocido que en un punto hacía una cosa así, que se llamaba, el trío que todavía existe, se llamaba The Bad Plus. The Bad Plus. The Bad Plus. The Bad Plus. Ellos hacen como una, tocan unos temas que son covers de temas clásicos de rock, con un trío de piano, con trabajo y batería. Y la jazzéan ahí. En el medio tocan una cosa muy free y muy loca, pero después lo otro es como un cover nomás que arreglado para una formación de trío de jazz, pero a lo mejor te están tocando un tema de Pink Floyd, un tema de Nirvana, qué sé yo, cualquier cosa. Te decía fuera de aire, ¿cómo denominabas la larguísima y gran corriente del jazz del mundo a esto que estás haciendo vos? Me decías, bueno, algunos te dicen que es jazz moderno, jazz contemporáneo, ¿cómo es la cosa? Exacto, sí, jazz moderno a secas con todo lo que eso implica. También definir el jazz moderno es muy complicado. Eso te iba a preguntar, no tiene que ver con la contemporaneidad, sino con un movimiento que arrancó por ahí con ciertas quiebres. Ocurre que alguna gente por ahí te puede decir, le vienen diciendo a estos jazz modernos desde que estábamos en 1960. Y ya podrían cambiar. ¿Cuándo le cambian el nombre? Por eso hay alguna otra gente que le dice jazz postmoderno. Ah, esto es la postmodernidad, por ahí no es tan simpática. Entonces, mira, la mejor definición de qué es jazz moderno que escuché, la escuché en un video donde están tocando Michael Brecker, Pat Metany y otros músicos que admiro mucho. Es un concierto y entre el concierto hay pequeños fragmentitos de reportaje a los músicos. Y en un momento Pat Metany dice, bueno, la música de Michael, están hablando de la música de Brecker, dice, es jazz moderno. ¿Qué es jazz moderno? Es un jazz hecho hoy en día que incorpora todo lo que pasó en la historia del jazz hasta hoy. Eso te permite, digamos, o sea, incorporar, digamos, puede incorporar o también no. Digamos, eso te da una libertad como para decir, bueno, o sea, puedo hacer este disco donde pueda ver un tema que suene más parecido a un estilo hardbop o post-hardbop, tipo el quinteto de Tony Williams como el primer tema que abre el disco, y puede haber un tema como free pop, que claramente no tiene nada que ver con eso, porque, bueno, son todos elementos que están ahí para tomar. Bien. Bueno, son las múltiples influencias. Inclusive, hablando de incorporación, aparecen por ahí algunos folclores que vos no situás específicamente, pero uno puede rastrear de a dónde viene, digamos, toda esa música que está en el aire también que has escuchado. El tema que es como folk music de no se sabe dónde. Sí, hay uno que es muy loco, pero realmente no viene de ningún lugar, o sea, no está informada, digamos, la composición de eso, o sea, como decir, ah, bueno, voy a usar un groove de tal lugar de África o de tanto, ¿no? Son como sensaciones y, bueno, el tema está puesto ahí. Se llama de algún lugar y es como tratar de lograr un clima, pero sin ser fiel, o sea, sin buscar una referencia fiel de decir no. Al cierto territorio. Claro, exactamente. Bueno, se nos fue el programa, escuchen el disco, por supuesto, la recomendación. Acá le mostramos nada, un 10% y un muy buen motivo para escuchar Jazz en vivo es ir a ver el concierto este miércoles 21 a 30 en Parque España. Quédense atentos a las redes sociales del programa, que ahora en un ratito les decimos quién se lleva la invitación para ver este grupazo que va a estar tocando. Leo Genovese al piano, Juan Bayón en contrabajo, Sebastián Mamet en la batería, Mariano Loyá con don Trompeta, Julio Cobrin en saxo tenor y Franco Espíndola en el trombón junto al saxo alto tuyo, ¿no? De Pipo Piantino. Pipo, muchas gracias por haber venido. Gracias a vos, Perl.